El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo Un Ñaño No sé, yo estoy detrás de El Trabajo El Trabajo Y ahora yo Y yo corriendo Y yo corriendo Y yo corriendo detrás Y yo corriendo Y yo corriendo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo La pregunta es si es Trabajo Ay dios mio pero este lo trajo para acá Ay carajo Meor, meor, meor Meor, 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 meor Trabajo Tira el palo No, 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 no No, no, no Amor Ay, falló Falló? No sé Trabajo Ay Sí, compadre. ¡Qué puto! ¡Está bien! ¡Así trata de la próxima! ¡Está bien! Estoy siguiendo por el generador. Estoy terminando el generador. Estoy terminando el generador. Estoy terminando el generador. Sí, está bien. No te olvides, cabrón. ¡Está bien! ¡Quieta! ¡Vámonos! Yo estoy cerca, yo estoy cerca. Yo estoy cerca. ¡Ay, pero tú estás al otro lado! ¡What?! ¡No! No, tengo cajita. ¡Ay, María! ¿Para dónde te está llevando? ¡Ay, qué bonito! Espérate, espérate. A ver si no me ves. Aquí es el ladito. ¡Me dio! ¡Cholajos! Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué hago? No se pa' dónde me lo llevo. Pero me lo estoy llevando. Ah, pero un cuarto encerrado. Eso, darling. Viene, que me va, viene, que me va, viene, que me va. Ay, no me dio. Ay, yo soy la obsesión, en serio, no puede ser yo la obsesión, no puede ser otra persona más. No puede ser yo. No puede ser yo la obsesión, eso parece mentira. Neta. Está yendo para arriba, espérate. Cuidado. Va a subir por la escalera donde está todo el mundo. Eso, se lo van a encontrar en unos minutos. Se los dije. Que se yo. Ay, que lagueo, ¿y eso? No, 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 no. ¿Qué es el lagueo? Es que he pegado, es que he pegado. ¿Qué clase lagueo? Un hombre. ¿Qué clase lagueo? Menos. ¿Qué clase lagueo? ¿Qué fue eso? Me quedé en el p*** padre. ¿Qué fue? Yo me quedé en el p*** padre bailando. Mira, mira esto tirando pares. Dios, mira, hasta me encajo. O sea, yo estoy nerviosa. David, me cago en ti. ¿Por qué estás tirando los pares, puñeta? Tiene hiki, ¿por qué estás tirando? El boquete está ahí. Tirante. ¿Por qué estás? No, no, no. Pues más, es más larga, es más larga. P trate por el joto. P trate por el joto. ¡Qué bueno, David! Porque estabas tirando pares. David llevaba como media hora tirando pares. Que lo persiga. Coño, porque ya me tenía muy nerviosa. Viene, 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 viene. Hola. Después el gato, la gata que está aquí soy yo, que estoy aquí a llorar. Chupa a mi muñeño. Tengo miedo. Tengo miedo que me salga el gantazo. Quédate. ¡Ja, ja! ¡Kriki, no! ¿Por qué no te veas? ¡Kriki, sí! ¡No! ¡Kriki, no! ¡Navi! ¡Kriki, sí! ¡Navi, rescátalo! ¡Me debe el Navi! ¡No! ¡Me lo voy a matar! ¡No, Kriki! ¡Ay, chola! ¡Hasta explota el generador! ¡Mira, es que yo! ¡Es que yo! ¡Voy para allá! ¡Mátate si quieres! ¡No! ¡Voy para allá! ¡No le digas eso! ¡Que lo haces! ¡Ay! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Puta! ¿A quién miró? ¡No! ¡A mí! ¿Tú estás seguro, Kati? ¡Te hijo de yo, te hijo de yo, te hijo de yo, te hijo de yo, te hijo de yo! ¡Qué bueno, me va a verlo! ¡¿De dónde está Kriki?! ¡No lo veo por todo esto! ¡No lo veo por todo esto! ¡No lo veo por todo esto! ¡No lo veo! ¡Joder! Pongo caja, pongo caja Diana, ponte, ponte Miren el rotito, pendiente del rotito Me cogió a mi, me cogió a mi, que cojones, que cojones, David Me llevo el Batman, que cojones, me llevo el Batman, puñeta Papá ya río otra vez Hay que, 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 hay que Y yo, y yo, y yo, y yo vengo estúpida por, hay que, hay que, hay que mirar el rotito Y miro pa' frente, es que, que estoy morona Que cojones Peque color ¡nej río! ¡Te cregues! ¡Te cregues! Aghah No 가자 ¡No, no, no, donv lemmo! ¡Te haré! ¡Mebotá! ¡Ay, Dios! ¡Qué jajaja! ¡Puta madre! ¡Cojones! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí loco! ¡Ay! ¡Estoy de nosotros todavía! ¡Puñeta! ¡Puta! ¡Se fue otra vez Criki! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame vivir! ¡Ay Dios! ¡Estoy de mí! ¡Jaja! ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡Ayúdenme aquí! ¡Estoy subiendo otra vez! ¡Aaaaa! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué puta! ¡Aquí estoy! Ay, mira, ya estoy a esta roca, yo quiero gritar mandayas. Papas, veis, manzanas, me puso que es cabrón, no le disque. No coño conmigo, es que soy una obsesión. No somos yo y por fina. Ah, bueno, sí. Yo soy obsesión y tú eres la estrés, obsesión porque te cogió duro risco. Somos yo y tú, Bolívar. Sí, sí. Chóbala. Ay, no. Pobones, papá, no me quitaron. Un rengo 12, parece mentira. Ya no duro, ya yo no duro. Y David, ¿qué es el que está tirando a los cabrones? No lo coges. Cabrón, te está mirando a ti. A mí no, a Cricky, tío. Cricky, mira, vendido, mira, qué vendido, David, ¿por qué tú hiciste eso? No, reporta lo que yo lo voy a reportar como ayudando al killer. Te lo juro que lo reporto. Va reportado, David, a mí no me importa. Va reportado, ayudando. Colaboración con el killer. Colaboración con el killer y evidencia. ¿Qué va? Evidencia, David. ¿Qué va? Va reportado por carajo. Evidencia. Evidencia. ¿Qué va? Qué le apuste, me va a llegar el padre. No me toquera, no me toquera. No me toquera, no me toquera. ¿Qué va? Va para allá, va para allá, corre. Cogelo, métele. ¿Qué va? No, este... No me toquera. ¿No quieres tus manos sucias? exacto, en el celular primero para que no se vaya chola traicionero, yo vi todo si, yo soy testigo yo te apoyo mira, te lo llevo y te señalo también para ganarlo a él mira esa sapo tienen papel es un poco y se tiró de arriba Sí, me voy a revivir Sí, me voy a revivir, estamos en tiempo hasta para allá, ¿no? Mira, vamos a ver TV Ay, sale Don Francisco ahí No, sale Don Ay, no, yo no puedo Sí, esquí, ven Ya está de más abajo, abajo, acá arriba Sí Sí Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿eh? Ay, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, pero lo usa cuando... Siempre lo tiene cuando menos lo necesita Y cuando lo necesita, nunca lo tiene pues Te lo sigo, esta vez morí por ti Gracias a David Gracias, gracias ¡Ahhh! ¡Qué apodito! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete!